¿Qué tal amigos de internet? Sean bienvenidos a un vídeo más por acá Yayo y si vamos a hablar de dos monedas, dos monedas como esta de los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz, bimetálicas que no han visto en ningún otro canal de numismática, de verdad, esto es una exclusiva que van a ver aquí en este canal o en esta página o en este perfil dependiendo de en dónde lo estén viendo. Así es que los invito a que se queden a ver este vídeo y que conozcan esas monedas de Veracruz que llegan a valer un millón de pesos. ¿Qué tal amigos de internet? Por acá Yayo y primero que nada agradecerte por quedarte a ver este vídeo. Segundo, invitarte a que nos sigas o que te suscribas en nuestras páginas ya sea de Facebook o de YouTube en Yayomopowa Diamantes, en modo hotelero, numismática para todos, numismática en 69 segundos y Hot Wheels Time. Y tercero, bueno, te invito a que disfrutes de este vídeo. Nos vemos la próxima. Así es amigos de internet, sean bienvenidos a un vídeo más por acá Yayo y sí vamos a hablar de dos monedas como esta que estás viendo aquí en pantalla. Dos monedas que son de los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz. 20 pesos bimetálica o conmemorativa a los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz. Repito, 20 pesos. Antes de irnos con esa información, quiero invitarlos a que nos sigan en Facebook como Yayomopowa Diamantes, en modo hotelero y turispuebleando. En TikTok nos pueden encontrar como Yayomopowa Diamantes, en modo hotelero turispuebleando. En YouTube nos pueden encontrar como Yayomopowa Diamantes, en modo hotelero turispuebleando y numismática para todos. Y en Instagram también nos pueden encontrar como Yayomopowa Diamantes, en modo hotelero turispuebleando. Y también en Twitter o en X me pueden encontrar como Yayomopowa Diamantes, así es. Efectivamente les voy a enseñar, esto es exclusiva, no las han visto en ningún otro canal o por lo menos estoy un 99% seguro que no las han visto en otro canal de numismática. De México y del mundo, entonces son monedas que verdaderamente por su rareza llegan a valer un millón de pesos. Así es, no son las monedas monometálicas que pueden ser de cuproníquel, de níquel, de plata o de bronce que les hemos enseñado en este canal. Son nuevas monedas que verdaderamente vale la pena que se queden a ver este video. Y bueno, de entrada les comento que sí, efectivamente valen un millón de pesos. Recuerden que la numismática es oferta y demanda, entonces inclusive pueden valer más, ¿de acuerdo? La primera es esa que estás viendo en pantalla, es una moneda prueba efectivamente de 20 pesos, 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz. Tipo, ensayo, prueba, año 2019 como estás viendo por ahí, material bimetálica como lo estás viendo, la moneda es do decagonal, así es, tiene 12 lados. En el anverso, que es la parte de adelante de la moneda, por ahí puedes ver como que el boceto de un escudo nacional, por ahí puedes ver el texto o leer el texto, se los voy a leer tal cual. Ta es dos, un sido, monosesis. Imagino yo que es latín y la verdad en este momento no sé qué significa. Y en el reverso, que es la parte de atrás, van a encontrar el texto repetido, prueba sin valor, por ahí el número 300 y me imagino yo también que es latín. Rusk, rave, por ahí encuentran la seca que se meó. En la parte donde debe de venir el valor de la moneda vienen tres ceros, si se fijan, que es el valor nominal. Y esta pieza que estás viendo, que estás conociendo aquí en exclusiva, vale un millón de pesos, porque es prueba y es la única pieza que existe en su tipo. Así es, ojo, de esta, así como la estás viendo en pantalla, es la única que hay, porque recuerden que ahorita les voy a enseñar otra moneda, entonces que es completamente diferente. Y es la que estás viendo ahí en pantalla. Así es, es similar, por ahí hay algunos cambios en la parte del anverso, que es la parte de adelante de la moneda. Pero también, como puedes observar, pues su valor es de cero pesos, bueno, valor nominal, entre comillas, es una moneda igual bimetálica, de 20 pesos conmemorativa, que es, el tipo de esta moneda es ensayo o prueba. En el anverso, como puedes observar, en la parte de arriba, prácticamente de la mitad hacia arriba, puedes leer el texto Casa de Moneda de México. Por ahí se alcanza a ver como que una palmera, en la parte donde normalmente debería de venir o viene el escudo nacional, es decir, el águila, se alcanza a distinguir una palmera y una pequeña playa. Y en la parte del reverso, que es la parte de atrás, viene como el texto Prueba sin valor, como en la moneda anterior, en repetidas ocasiones. También viene el número 300, igual el texto Rusk Rave, se los leo tal cual. También viene la seca, que es MO, el valor, o en la parte donde viene el valor nominal, vienen tres ceros, me parece, si no me equivoco, y si no olvido la imagen, vienen un cero pequeño, uno mediano y uno más grande. Y también esta moneda vale un millón de pesos, ¿por qué? Porque es una moneda de prueba, única pieza, efectivamente, y estas dos monedas, que por ahí ya están viendo en pantalla, juntas, efectivamente, son monedas prueba. Así es, estas monedas son de colección, por ahí ya una empresa dedicada a la certificación de las mismas, las tiene, y repito, todavía no encuentro cómo o cuál es su grado de conservación, o que les van a dar o que ya les dieron, pero sí, esta moneda o estas monedas ya pertenecen a una de estas empresas encargadas de certificar. Inclusive, el dueño por ahí está buscando cambiarla, o sea, intercambiarla. ¿Por qué? La verdad no sabemos, me refiero a por qué, si, este, por cuál cosa, o por qué cosa quiere intercambiarla, no sabemos. Es decir, ¿a qué me refiero? Que puede ser un auto, puede ser otra moneda, alguna cosa diferente, no sabemos, pero el dueño está buscando intercambiarla, una de las dos. Y repito, son monedas de prueba, por eso es que llegan a costar tanto o a valer tanto, porque solamente es una de cada una de estas monedas, y porque, de entrada, pues no tienen valor, son, repito, monedas prueba, es decir, como que un boceto de la moneda que va a salir, o que pretenden sacar en circulación en próximos años, o propuestas para futuras monedas. Por eso se les llaman monedas de prueba, para ver, a lo mejor alguien propone, oye, mira, yo tengo este diseño, o se puede hacer esta otra cosa, en vez de 500 años de la fundación de la ciudad de Puerto de Veracruz, ponle, no sé, otro texto, la letra es la correcta. Todo eso es lo que ven precisamente en estas monedas de prueba. Entonces, ya lo sabes, ya conociste, ya tuviste aquí la exclusiva de estas dos monedas que estás viendo en pantalla, de los 500 años de la fundación de la ciudad y Puerto de Veracruz. De hecho, si se fijan, el reverso que es la parte de atrás, es completamente diferente al de la moneda actual. Me refiero a la posición del barco en la que está actualmente circulando, viene del lado izquierdo y en esta es del lado derecho. Entonces, por mi parte ha sido todo, espero que les haya gustado este video, nos vemos la próxima.